Gracias, Argeria, por haberme aquí. Gracias. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Y sí, me gustaría hablar acerca de la ética de los placebos y los efectos placebo. ¿Qué nos referimos cuando estamos hablando de los efectos de placebo? Bueno, primero hay que entender cuáles son los diferentes contextos. Podemos estar hablando de manera de los ensayos clínicos aleatorios y cuáles son estos efectos, incluyendo el placebo. Así también como la práctica clínica. Quiero entonces cubrir estos tres temas tan amplios. Quisiera comenzar por definir qué es de lo que vamos a estar hablando. En primer lugar, si fuéramos hablando del placebo, quizás todos han pensado en tratamiento en estos comprimidos o píldoras de azúcar. Es decir, este tratamiento para poder validar nuevos fármacos y poder ver cuáles son las expectativas de este cambio y cuáles van a ser las respuestas a dicho tratamiento, así como la respuesta clínica. Bueno, con el placebo vamos a ver que dentro de nuestros ensayos clínicos vamos a ver que de manera clínica y de manera aleatoria es bastante importante poder entender la diferencia entre un fármaco activo o un comparador positivo comparado con un tratamiento inerte. Bueno, cuando estamos hablando normalmente de las respuestas de los placebos, nos estamos refiriendo a los cambios en la parte clínica que salen a través de la biosis, de la regresión, del historial natural y de las diferentes cointervenciones. Sabemos que también podemos poder entender cuáles son los cambios en el dolor, ansiedad, náuseas y puede ser también todo parte de una fluctuación y que esté pasando naturalmente en el cuerpo. Hasta que no tengamos un control correcto o los brazos de control correctos con estos placebos, entonces podemos estos asumirlos a que va a ser a diferentes factores. Cuando estamos hablando de los efectos placebo, nos estamos refiriendo a los cambios clínicos y neurobiológicos a partir de la percepción de los pacientes, de sus expectativas y de toda su experiencia que van a estar ellos enfrentando. El estar consciente de poder comenzar con este tratamiento y que pueda ayudarnos a beneficiar y que pueda desencadenar este evento en cascada en nuestro cuerpo. Y es a lo que nosotros nos referimos como el efecto placebo. Dando estos tres diferentes contextos de los placebos, encontrar el tratamiento correcto y que podamos llegar a ver cuál es el más idóneo comparando los diferentes cambios neurobiológicos en el cuerpo, entonces podemos abordar ahora el tema de la ética para este fenómeno. Bueno, comencemos con los estudios clínicos. Bueno, con estos ensayos clínicos hay que poder determinar cuáles van a ser los estándares en este tratamiento. Hay mucha preocupación, no únicamente a partir de hoy, sino de los años 50, cuando se presentaron estos ensayos clínicos con placebo a nivel aleatorio. Y sí me gustaría entonces mencionar esta oración de 1963. La respuesta a esta pregunta puede llevarnos de que existe algo como un tratamiento confiable y poco ortodoxo. Y si existe este tratamiento ortodoxo, entonces la ecuación va a poder llegar a nosotros. ¿A qué nos referimos entonces con este tratamiento ortodoxo o algo que pueda ser como aceptado a nivel de valor? Bueno, nosotros como científicos o como médicos no estamos hablando de esta medicina espacial, sino de que es algo que pueda darnos la confianza de que pueda desencadenar algo en el cuerpo. El FDA no va a aprobar este tratamiento si no tiene el ensayo clínico aleatorio, ya que se necesita para poder tener la validación de los nuevos tratamientos. Entonces, una ecuación se vuelve un poco más compleja. Con esto, vamos a ver que se pueden seleccionar algunos estudios para poder ejemplificar. Y aquí este estudio ha sido bastante popular. Tenemos un ensayo clínico para una cirugía de osteoartritis en la rodilla. Este se realizó para el tratamiento de dolor de osteoartritis que provenía de la rodilla. A pesar de las diferentes evidencias y pruebas, podemos ver que no este tratamiento puede ser tan efectivo como eficaz para el paciente, en donde se pueda percibir cierta mejoría. Y aún así llegó a ciertos estándares. Bueno, quería mostrarles algo. Vamos a tratar de entender si el paciente que está recibiendo esta cirugía como procedimiento de tratamiento para la osteoartritis realmente se benefició de este tratamiento comparado con otro tratamiento que no incluyera este tipo de cirugía. Bueno, aquí vamos a presentar un video donde vamos a ver cómo intervienen los cirujanos. Aquí estamos viendo cómo se van a tratar a los pacientes en gran dolor. Tenemos estos voluntarios con dolor severo de neortritis y vamos a dividirlo en diferentes grupos. Tenemos dos grupos en donde vamos a tener el procedimiento quirúrgico, en donde primero vamos a tener con un placebo que va a ser una cirugía falsa. Vamos a ver que no existe ningún procedimiento. Simplemente van a pensar que van a tener esta cirugía. Aquí yo soy el cirujano de rodilla. Es muy importante que los pacientes no sepan qué tipo de tratamiento van a recibir y siempre estamos tratando de ver cuáles son las pistas que se nos presentan. La idea es tratar a la gente que tiene un dolor severo. Los voluntarios con una neortritis en la rodilla severa fueron los voluntarios. Aquí se dividieron en dos grupos que van a tener un procedimiento quirúrgico. El tercero se le va a dar un placebo en donde va a simular una cirugía falsa. Y vamos a tener esta parte anestética y que no van a tener el procedimiento. Simplemente van a pensar que se tuvo ese procedimiento. Vamos a ver al cirujano. Vamos a ver que los pacientes, es importante que ellos no sepan qué tipo de tratamiento van a estar incluidos. Siempre tratamos de ver cuáles son las pistas. Y la mejor manera de evitar decirles es no saber nosotros como doctoros hasta el último momento qué tipo de tratamiento van a recibir. Cada uno de los pacientes van a revisir esta anestesia general, pero únicamente dos van a recibir el procedimiento. Inclusive ni siquiera todo el personal quirúrgico va a saber de quién se trata en cada uno de estos grupos. Vamos a anunciarlo en voz alta y después le anunciamos a las enfermeras y al anestesiólogo y nadie va a decir nada de cuáles de los tres tratamientos se va a revelar en cada uno de los sobres que se nos van a presentar. Entonces, tuvimos algo bastante elaborado y voy a tratar de reproducir un video en la televisión para poder reproducir esta cirugía real. Mientras yo estoy viendo, estoy viendo o estoy pidiendo los instrumentos y poder tener una conversación general como si realmente estuviéramos a mitad de la cirugía, como si estuviera pasando en la televisión o en la pantalla de la televisión. Estamos viendo que tenemos estos instrumentos que están golpeando y lo estamos haciendo por algún tiempo y para poder tener esta cinta. Y por lo que el paciente puede ver y decir y ver el reloj y decir ya están en la cirugía, ya llevan 10 minutos, ya va a pasar tanto. Bueno, todo esto ha sido bastante error para todos los que están siendo capacitados en todos estos procedimientos. Bueno, en todo el panorama general puedo decir, bueno, Dios, aquí tenemos un paciente que parece que estamos fingiendo que le estamos realizando una cirugía. Yo soy un médico y al mismo tiempo soy un sanador y esto es lo correcto que hay que hacer. ¿Y en qué nos estamos metiendo? Qué interesante. Nos tomó dos años poder terminar este estudio y finalmente fue tiempo para que el doctor pudiera revelar la realidad de cuáles han sido los diagnósticos de estos pacientes. Yo diría que si pensamos que la cirugía le ayudó para la rodilla, quiero que me dé el dedo arriba. Si no cree que le ayudó esta cirugía, entonces me pone con el pulgar hacia abajo. Si no sabe, simplemente puede poner la mano así de manera plana. Bueno, fue bastante exitoso para cada uno de los grupos, ya sea el falso o la cirugía real. Aquí podemos ver que los pacientes que recibieron la cirugía estaban sorprendidos. Podemos ver que la tasa de respuesta es bastante alta. Yo no podía creer, o hubiera sido el resultado, quizás, que había algún error porque todos se sentían tan fuertes. Podíamos ver qué es lo que estaba pasando dentro de sus rodillas. Dado este capacitamiento, ¿qué estás enseñando acerca del efecto placebo? Nada, no tengo ni ideas. Yo pasé de ser un escéptico a un creyente. Creo que estamos por algún buen camino. Tenemos algunos casos en los que estamos realizando estas cirugías y que a veces es mucho más que el paciente está recibiendo esta cirugía y que es lo que está creando esta influencia en la mejoría del paciente. El Dr. Mercy ha visto que mejora a sus pacientes puramente nada más por el tipo de resonancias. Se ha desaparecido el dolor y parece que todo esto está cambiando. Y eso pasó hace algunos años únicamente. Desapareció el dolor. Todos los pacientes que recibieron este tratamiento y especialmente del 1 al 3, de los que son los tres grupos que participaron. Aquí tenemos los tres brazos. ¿Ustedes pueden reconocer cuál es el que no recibió la cirugía? Quizás sea un poco difícil. Este se puede ver cómo pudieron mejorar inclusive en un periodo mucho menor que los que realizaron la cirugía. Pero entonces vamos a retomar nuevamente lo que se mencionaba en 1963, que es un tratamiento ortodoxo. Bueno, estamos viendo que es un procedimiento y que pueda tener una cirugía activa y que pudiera tener mejores efectos que con una cirugía de tipo placebo. Y este no es únicamente el estudio. La revista de medicina en Inglaterra también realizó dos ensayos clínicos en donde estamos realizando una cirugía simulada y podemos ver que las vértebras ya junto con los pacientes que están recibiendo una inyección como se ve en la parte derecha o nada para este tipo de cirugía simulada. Nuevamente, sabemos que esto es importante para poder considerar la ética de este tipo de cirugía simuladas en los estudios o ensayos aleatorios clínicos. Podemos, porque tenemos un doble ciego que están siendo los ensayos controlados con una fractura de vértebra osteoporótica y que puede tener menor de 12 meses de duración que no ha sanado completamente. Y se le metió dentro de esta vértebra osteoporótica para ver si se encontraba en esta cirugía simulada y ver cuáles exactamente los resultados, especialmente para los pacientes que se recibieron la cirugía. Después de una semana, después de un mes, de tres meses y de seis meses del tratamiento, después continuamos con la vértebra osteoporótica. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este proceso o cómo vamos a estar trasladando estas evidencias y cómo vamos a poder utilizar todos los procedimientos en medicina para hacerlo de una manera mucho más efectiva? Bueno, se está viendo que el paciente se puede ver beneficiado de este tipo de tratamiento, pero los médicos o científicos no tenemos una evidencia fehaciente que pueda ayudarnos a optar por esta selección. Sabemos que en esta ecuación vamos a continuar utilizando el placebo o si podemos utilizar este procedimiento de cirugía activa que es invasiva, cara, con los pacientes que están ya con dolor, aunque sabemos que no tenemos una evidencia clara de que sea un efecto completamente claro. Bueno, ahora vamos a otro tema que va a ser la ética del placebo en la investigación experimental. Podemos ver que se ha presentado a partir de diferentes científicos este efecto placebo. Yo soy de cierta manera un placebo, pero he estado 15 años estudiando el mecanismo en el cerebro relacionado con los efectos placebo. Cuando estamos estudiando estos efectos en el cerebro, algunos fueron utilizando este placebo en nuestro tratamiento, pero cuando estamos hablando de los efectos de placebo en medicina del dolor, bueno, podemos ver cuál va a ser el beneficio para poder tener la reducción de este dolor. Sabemos mucho acerca de los mecanismos. Sabemos que había también una sugerencia anterior a la terapia de beneficio y al acondicionamiento de la interacción personal con el clínico y que puede ayudarnos a que nos lleve a expectativas positivas. Bueno, estas expectativas positivas son tan importantes para poder modular lo que nosotros llamamos la reducción de nuestro sistema modulador, es decir, inhabilitar el dolor a través de diferentes procesos. Bueno, nuestro cerebro tiene diferentes funciones y esto lo sabemos que para el dolor tendemos a no tener estos dos mecanismos susceptibles. Podemos ver una flecha roja y es a lo que nosotros llamamos los trayectores de ascendentes de nuestro mecanismo y las azules que nos van a mostrar el sistema modulador. Es decir, este es el sistema responsable que nos hace sentir menor dolor a pesar de lo que estamos recibiendo del cuerpo, de la señalización que estamos recibiendo del cuerpo. Cuando estamos utilizando y estamos estudiando este placebo, vamos a ver cuál es el equilibrio entre ambas trayectorias. Podemos ver la señalización del cerebro que va a poder inhibir este mecanismo y que nos da como resultado menor cantidad de dolor. Esto es posible porque se está activando a nuestro sistema modulador descendente y que nos está activando algunas regiones en el cerebro, es decir, como la corteza frontal que le llamamos en la parte ventral media y así como la parte que está relacionada con el beneficio que podemos anticipar en este núcleo de cumbens. Y nuevamente vamos a estar produciendo una activación de la parte de la corteza anterior que va a ser exactamente de esta región verticular, así como la columna. Bueno, vamos a ver entonces que esto va a contribuir a una gran cantidad de beneficios. Aquí podemos ver cuáles son los beneficios en donde puede estar modulando el dolor. Cuando estamos hablando de este tipo de resultados, regularmente vamos a ver que existe cierta manipulación. Cuando estamos hablando de manipulación y que pueda estar relacionado con el procedimiento, podemos ver aquí un ejemplo. Vamos entonces a ver con un estudiante de medicina o algunos que recibimos en el laboratorio, podemos ver que tenemos tres niveles de dolor. Cada vez que presentamos esto, vamos a utilizar esta estimulación y cada vez que se presente esta línea amarilla, podemos ver que el dolor es moderado. Y cuando es verde, estamos entonces proporcionando un dolor bastante suave. Para poder entender esto, va a ser posible poder crear una respuesta placebo a este punto en donde se está indicando en esta línea, donde tenemos todas las estimulaciones de dolor hasta el nivel mínimo. Vamos a continuar preguntando cuánto dolor están sintiendo utilizando nuestra escala análoga para el dolor. Vamos a ver esta fase, que es la fase de prueba, en donde vamos a recibir los niveles idénticos de dolor moderado y van a percibir la estimulación en donde realmente está siendo esta línea verde, donde es menos doloroso, y la roja, que ha sido menor, en donde ahora se está percibiendo como una estimulación de la línea amarilla. Podemos ver entonces este procedimiento para poder estudiar el placebo y sus efectos, y aquí son las respuestas que obtuvimos. Algunas personas muestraron una gran reducción del dolor, como si estuvieran recibiendo una menor estimulación, y otros tuvieron una respuesta negativa del placebo. Continuaban sintiendo dolor, aunque estaban recibiendo un moderado estímulo del dolor. Sí, que nosotros estuvimos haciendo estos estudios varias veces con estimulación de dolor y de no dolor, para ver cómo, bueno, beneficiaba la expectativa o no, y cómo era relevante hasta cierto punto. Todo lo que necesitaban, en este contexto, establecer cómo podríamos medir los efectos del placebo. Aquí, este paciente recibió un alto nivel de dolor, el segundo es el amarillo, con moderado, con menor intensidad, y con el tercero, con color verde, con un dolor muy, muy, muy bajo. Entonces, estuvieron expuestos a tres niveles de estímulos de dolor, y el segundo día volvimos a probar los mismos estímulos, pero esta vez vimos todas las intensidades, las emparejamos, pero no les dijimos absolutamente nada, para poder tratar de entender si podíamos, bueno, tener una respuesta de placebo positiva o no. Aquí, mismo nivel de dolor, se percibió como menos doloroso, y si estaban ya con la luz roja anterior, bueno, tuvieron unas respuestas más nocivas o negativas. Es interesante ver que en este estado, el condicionamiento de este tipo de efectos, el efecto placebo desapareció. Podemos ver aquí la parte de corteza parietal inferior izquierda, incluyendo el hegarus supermarginal y el angular, son responsables de la modulación de los resultados clínicos, como percepción de dolor, ya sea alta o más baja, a pesar de si estaban recibiendo el mismo dolor, el estímulo de dolor moderado. Ahora, estaba yo haciendo esta investigación durante mi capacitación, hace muchos tiempos, y después estuve haciendo una maestría en bioéticas, y sí que después empecé a ver a la asociación americana para ver las investigaciones que se habían hecho. Y lo que faltaba al principio, pensé que la comunicación deliberada puede estar bastante errónea, pero también podría estar manipulando las expectativas del paciente. A veces podemos hacer pensar a la gente que está recibiendo un alto o un bajo nivel de dolor en cuanto a que estaban recibiendo solamente uno moderado. Hay balances entre el valor del conocimiento que nosotros generamos y qué tan éticos estamos siendo en este procedimiento u objetivos. La Asociación de Psicología Americana, dijo esto para los psicólogos, pero decimos que los científicos en general, es que no conducten los socios involucrando una decepción o un engaño, por decirlo así, para que podamos determinar si tenemos técnicas de engaño que sean justificadas para ver la perspectiva importante, y se podría aplicar, ¿cómo podríamos traducir todo este conocimiento a la medicina para tener procedimientos alternativos no engañosos o más claros? Así que estábamos viendo cómo podríamos utilizar este tipo de psicología con los pacientes. Y estábamos trabajando muy de cerca con el número uno de Frank Miller en este campo. Después de sentarnos varias veces juntos, traiendo su perspectiva hacia nuestra área, bueno, realmente lo convencí de lo que hacíamos es importante. Encontramos este tipo de alternativa de tratamiento o de forma de tratar, como se volvió parte de una regulación general en los Estados Unidos, y es como un engaño autorizado, por decirlo así. Cuando un participante llega a nuestro laboratorio, somos muy directos, y decimos, mira, estamos participando en un estudio que va a involucrar cierta información de engaño y otra que no te voy a poder decir. Hasta el final de la sesión te lo podría decir, pero antes no, y puedes salir de este laboratorio si no deseas. Yo me siento mucho más a gusto haciendo esto y estoy siendo parte de las regulaciones de Estados Unidos. Y ninguno de nuestros participantes, de hecho, salió del laboratorio. Ninguno de ellos dijo, bueno, no, no me siento a gusto, no quiero participar. Cuando se les dice con anticipación esta parte, es como una informarle al paciente que lo estamos como utilizando una información de engaño o no. Porque es importante que los participantes sepan al final o en el punto determinado que estamos probando sus niveles de dolor con diferentes niveles de dolor, de moderado a intensivo, porque queremos saber sus expectativas, para saber cómo estas expectativas pueden cambiar los resultados tanto positivos o negativos del placebo. Y la aceptación de los pacientes fue bastante positiva. Yo cuando después fui con mis colegas científicos, les dije, mire, saben que esto no, estar engañando sin que sepa al paciente no es posible. Tenemos que decirles, si se rieron de mí, no vamos a poder saber cómo responden a los placebos de forma positiva o negativa, si se los advirtimos. No, pero sí podemos generar un conocimiento previo al paciente que también esté dentro de la parte ética y que sea informativo con ciertos niveles. Esto me hizo sentir bastante conectado con todos los estudios de los mecanismos en pacientes crónicos y con pacientes de dolor agudo. Y entonces estuve viendo cómo podíamos utilizar los placebos de forma ideal, idearia, en nuestras prácticas clínicas. ¿Ustedes han utilizado placebos en su práctica? Alcen la mano si sí han utilizado placebos con sus pacientes, aunque la luz esté muy bajita, los puedo ver. Mercadotecnia. Alguien creó esto. Y si ustedes googlean esto, lo pueden encontrar con diferentes marcas de placebos. Sabemos que, bueno, no en todos los países es posible prescribir placebos, pero sí, muchas son pastillas de azúcar y la sucrosa AstraZeneca produce este índole de placebo muy poderoso. Ahí están, así anunciando, y este es su mercado técnico, imagínense. Pero muchas veces uno se cuestiona, ¿es ético administrar placebos o no? Al principio se decía que no, pero antes de que lleguen a esta conclusión que los médicos no deben dar placebos como engaños, bueno, este mecanismo de placebos sí se puede explicar a los pacientes. Estuve investigando con cierta literatura para saber cómo se utilizaban los placebos desde Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Israel, India, etcétera, de cómo los prescriben y cómo los administran. Estos son doctores en los que en algunos casos es sorprendente. Se dan muchísimo más que nosotros sospechábamos. En muchos países no es fácil utilizar esta sucrosa de AstraZeneca, pero sí utilizan un antibiótico, vitaminas, antidepresantes, como cierto tipo de placebos. Saben que estos tratamientos no van a funcionar, pero aún así se los prescriben como tratamiento para que actúen como placebos. Nosotros les preguntamos en una encuesta a los doctores, entrevistamos a más de 800 doctores en los Estados Unidos, y les preguntamos, a ver, las actitudes, ¿qué actitudes tienen con los placebos? La pregunta era si es apropiado recomendar el tratamiento principal para promover las expectativas de los pacientes. Bueno, dicen que aunque les dan vitaminas, antibióticos, y eso fueron ciertas citas que dieron nuestros médicos clínicos para crear ciertas expectativas. Nosotros sabemos que los efectos secundarios nos pueden ayudar para promover y tener mejores respuestas de los placebos. Únicamente pocos dijeron un 100% que no es permisible administrarlo. Algunos otros dijeron que es permisible bajo ciertas circunstancias, y 59% se sentían completamente a gusto con este procedimiento de administrarlos. La segunda pregunta era, ¿cómo se prescriben típicamente los placebos? Y la medicina típica no utiliza para su condición, pero pueden beneficiarlo. 68% de los doctores sentían que estaba bien, bueno, involucrar este tratamiento para tener o evocar esta respuesta placebo. El uso de tratamiento placebo en la práctica clínica debe ser consistente con la integridad profesional de la área clínica, pero también respetar las preferencias y valores del paciente. Nuevamente, si ustedes están usando un uso de engaño o de difusión de información, el paciente tiene que seguir con los valores y saber cuál va a ser su mejor, que sea siempre para su mejor beneficio también. Cuando usted está haciendo y exista un tratamiento activo y optar por este en lugar del placebo, va a depender también de la cultura. Como ustedes pueden escuchar de mi acento, yo soy de origen italiano. Si hiciera esta pregunta en Italia, las respuestas y las perspectivas serían totalmente diferentes. Entonces, todavía ahí hay una actitud bastante paternalista y el principio paternalista, pues, no es el objetivo de estos asuntos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿por qué no administrarlo si el paciente se puede sentir mejor? Estamos tratando de entender cuál es el mejor beneficio para el paciente. Si yo hago esta misma pregunta a los Estados Unidos, la respuesta sería, mira, ¿el paciente se siente a gusto con ello o no? ¿El paciente puede tomar una decisión basado en esto? ¿Puede ser autónomo o no? Y podemos ver sus preferencias y sus valores. Y yo no sé, en México, pero alrededor del mundo, yo sospecho que la misma pregunta puede darnos respuestas diferentes. Así que la administración de gallo o falso del plasivo puede violar los valores del paciente. En eso sí estamos de acuerdo. Hay que tener cuidado. Y con los diferentes países hay principios que son muy importantes, benéficos, no maléficos, y respetar la autonomía del paciente. Y si nosotros seguimos estos principios, probablemente estemos seguros y no estemos violando y estemos respetando la integridad de las personas y también la integridad como físicos, como médicos. Cuando hablamos nuevamente del uso de placebos en la práctica clínica, el escenario se vuelve muy interesante. Y les quiero decir qué es lo que está sucediendo en términos de la investigación y de la investigación transgracionales. Este fue un artículo que se publicó recientemente en Marchant's G-Nature en 2011. Y hablé con ella y dice, armados con un claro entendimiento de cómo funcionan los plasivos, los investigadores están sugiriendo que estas sustancias inactivas pueden utilizarse para poder mitigar el dolor crónico. Así que las éticas que les acabo de platicar pueden tener diferentes usos o diferentes respuestas, como dije. Vamos a enfocarnos en los mecanismos condicionados. Les mostré que si yo tengo una luz roja con dolor alto y una luz verde con luz baja, si yo no informo a los participantes y después la segunda vez cambio, el bombero de dolor a moderado, todos van a responder con los dolores previos. Y realmente no estamos explotando todas estas investigaciones en la práctica clínica. Pero las personas que empezaron esta línea de investigación acerca del condicionamiento farmacológico en humanos, probablemente podemos utilizar algo como un blister, que se vea como en pantalla. Podemos tratar a nuestros pacientes, por ejemplo, con un problema inmunológico o dolor crónico combinando el tratamiento activo y con el placebo. Y no le digan al paciente exactamente el tiempo en cuando van a recibir el placebo. Así que los mantenemos informados, ¿no? Decir, mira, vas a recibir, bueno, fármacos activos más placebos. Y esto te va a ayudar a mitigar y a reducir el uso de opioides, que se ha vuelto un gran problema en los Estados Unidos. Y podemos intercambiar opioides con placebos, ¿no? Y esto se hizo también en Maryland recientemente. La idea no es vaga. De hecho, hay todo un racional atrás de ello. Este es un ejemplo. Rob Broder, uno de los primeros pioneros científicos en esta área, empezó a trabajar con reactividad inmune. Eligió, después de varios experimentos en raradas, finalmente, bueno, pudo hacer un ensayo clínico. Y este ensayo clínico tenía su población, bueno, cirrosis médica, estuvieron con esteroides y se hizo una total dosis de unas esteroides completos y otros parciales. Hubo un 50% de los que recibieron corticosteroides, que estábamos prescribiendo normalmente, y más placebo. En otro control aleatorio tenemos 50% de reducción de los tratamientos, pero sin ningún placebo, ¿no? Que es el racional, porque no únicamente reducimos la dosis 50%, pero cuando estuvimos haciendo esto en la Universidad de Maryland, bueno, tuvimos muchísimas reuniones para convencer a los farmacistas que no necesitan reducir un placebo, ¿por qué? Porque necesitábamos como un disparo, una provocación para el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. La reducción del 50% solo así, sin ningún placebo, no funciona. Necesitamos provocar o disparar algo para el cerebro, para que sea esta retribución del beneficio dada con el cuerpo. Nosotros aquí tuvimos otros pacientes que recibieron dosis completa y después otros 50% de placebo y hubo una reducción en la dosis controlada. Vean, cuando hay dosis completa de corticosteroides, el relapse, la recaída es 22%, hubo una reducción de corticosteroides. Estos estaban recibiendo la dosis completa, pero si nosotros no introducimos el placebo y reducimos el 50%, la recaída fue mucho más alta, 61%. Vean, ¿por qué? A diferencia de los que recibieron el placebo, que redujo 26%, bueno, porque hay un condicionamiento, condicionamiento al cual estamos expuestos, en donde hay una palabra técnica que llamamos un estímulo condicionado que nos va a dar una respuesta significativa de la reducción de los eventos de cirrosis. Entonces, justo esta parte de reducción del farmacóctivo se puede reducir con resultados positivos utilizando el placebo. Si no tenemos, si lo utilizamos de forma aleatoria, la justificación puede ser bastante diferente que utilizar un placebo como parte de un régimen terapérico. Hay otros ejemplos que nosotros llevamos a cabo también para ver la tolerancia del dolor. Invitamos a algunos pacientes para que experimentáramos con el dolor y utilizamos dolor isquémico al brazo. Utilizamos un dispositivo que utilizamos para medir la presión, sanguimia y, bueno, ustedes pueden probarlo, infrelo, 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 hasta que se vuelvan isquémicos. No pueden subirlo de cierto nivel de presión, ¿no? Si imponíamos opioide o morfina, vimos que la tolerancia al dolor incrementa drásticamente hasta 25 minutos. Una semana después, invitamos a los participantes, les dimos otra vez morfina. En tercera semana, vimos un incremento de tolerancia granjante. La semana 4, sin decirles nada, se reemplazó la morfina con un placebo y pueden ver que el placebo después de morfina puede generar un incremento sustancial de la tolerancia al dolor. Sin embargo, no fue un efecto que duró mucho porque después, en la semana número 5, cuando quitamos el placebo, no hubo beneficio comparado a el brazo del placebo. Dar un placebo junto con un tratamiento activo, en este caso, la morfina, puede producir un resultado positivo en términos clínicos. Todavía nos cuestionábamos por qué sucede esto. Entonces, lo que realizamos fue que hicimos una inyección aleatoria con los participantes y tuvimos naloxone con unas pequeñas dosis y fuimos incrementándolo. Pudimos bloquear aquí los soproides y utilizando esta naloxone, bloqueamos la analgesia del placebo total que se creaba por la administración del placebo después de la morfina y después de este tipo de condicionamiento farmacológico. No es vago, lo pueden ver, es súper específico. De hecho, si nosotros usamos un antagonista que se pueda unir con los receptores de los opioides, nosotros podemos bloquear totalmente el efecto. Esto también es cierto en otro contexto. Me gusta este ejemplo porque se está utilizando la psicosporina y que se está haciendo un reporte en donde tiene un gran aumento en la gamma interferón en sangre. Bueno, este participante que estamos recibiendo nuevamente, tenemos un procedimiento de condicionamiento. Sabemos que con la sinosporina, que sabemos que es un supresor y estamos recibiendo esta bebida que va a ser una bebida como lactosa o de tipo de leche que va a ser de color verde, aunque sea de sabor fresa. Estamos tratando de hacer este condicionamiento. Al mismo tiempo, los pacientes están recibiendo este mismo farcamento que es de la ciclosporina para poder tener este interbloqueo. Bueno, aquí tenemos la reducción de la ciclosporina y aquí tenemos las respuestas inmunes. Después de la administración, los participantes van a recibir esta nueva bebida que para hacer la misma manera, las mismas empíldoras, pero realmente es como si fuera un placebo. Lo que queríamos era poder entender si estaban expuestos a esta ciclosporina antes de poder reemplazar con el placebo y se puede todavía modular la liberación y poder tener esta interlocución. Bueno, esto puede ser antes de la prueba y podemos ver que todo regresó a la línea basal. Por lo tanto, no estamos viendo un efecto duradero con la ciclosporina. Aquí tenemos el placebo, aunque se tiene esta condición farmacológica, podemos ver que existe una reducción inclusive con el interferón. Bueno, podemos ver también que los que están recibiendo el trasplante de riñón y vamos a ver los ensayos clínicos en donde están mostrando que se puede utilizar este inmunosupresor para este tipo de dosis para poder tener este condicionamiento. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones éticas para este tipo de los efectos placebo? Sí que pudieran ser bastante distintos. Bueno, podemos comenzar con la seguridad, qué tan factible puede ser y la optimización de los estudios. Bueno, nuevamente, estamos viendo la ciencia para poder tener este enfoque y yo podría decir que estamos viendo diferentes países con diferentes laboratorios en donde tienen una evidencia bastante fuerte. Bueno, se puede tener estos estudios y donde nos están dando resultados tanto científicos como éticos, así es que pueden ustedes estar seguros de su ciencia y de su ética. Vamos a ver entonces poder ver la inclusión de estos placervos en algunas ideas de terapéutica y que podemos utilizarlo para que tengan el mismo cuidado, especialmente para el cuidado paliativo. Y algunas veces nos preguntamos, ¿podemos interponer o intercalar estos placebos en el tratamiento para poder manejar mejor el dolor? Y existe una fuerte justificación al respecto y a favor de este. Bueno, sabemos que tenemos estos estudios de eficacia que confirman estos resultados que pueden ser y que contienen la seguridad, la factibilidad y la optimización de la dosis. Realmente van a existir algunos sesgos minimizados si estamos comparados con el tratamiento usual. Y finalmente, si realmente le estamos diciendo al paciente y le podemos decirle al paciente que estamos utilizando estos placebos, ¿vamos a poder obtener estos resultados positivos? Bueno, tenemos todas estas evidencias en donde inclusive decirlo abiertamente que se le está proporcionando el placebo si proporciona algunos resultados positivos, especialmente para pacientes con dolor de espalda. Sabemos que esto se les ha dado por algunos meses y que pueden verse una mejoría después de algunos meses. Pero, estamos creando estos efectos sin placebos. Bueno, esto es algo bastante interesante porque podemos utilizar de manera diaria si tener estas restricciones. Bueno, se tiene una necesidad de poder proporcionar y de promocionar estos efectos. Cuando le estamos dando un tratamiento al dolor, puede ser un opioide o puede ser una vertebroblastía, como vimos anteriormente, o quizás alguna otra medicina alternativa. Bueno, esto puede tenernos todo un contexto y esto puede ser tan crítico y va a ser bastante importante determinar qué es lo que vamos a escoger y para eso vamos a explorar el cerebro. Y aquí es lo que tenemos como nuestra trayectoria de expectativa y lo que vamos a hacer un comparativo. Bueno, vamos a ver que el dolor no únicamente puede verse beneficiado por el tratamiento, sino por tener estos beneficios de expectativa que van a ser bastante importantes. Yo ya les mostré algunos ejemplos y vamos a ver cómo es que combinado con medicina alternativa. Bueno, nuevamente va a ser bastante polémico. Sabemos que este tipo de tratamiento puede realmente activar los mecanismos en realidad. Bueno, en este estudio nos está indicando cuál va a ser el contexto psicosocial y los pacientes con nuestro dolor y podemos ver que en este ensayo al final vamos a ver que se están utilizando acupuntura, pero en este momento simplemente le estamos dando un seguimiento. Estamos aumentando la interacción y en todos estos brazos se está recibiendo esta acupuntura que es más falsa o que es simulada, perdón, y que pueda llevarnos a los puntos en donde se esté desencadenando específicamente. Vamos a ver que con este dolor puede ver cómo es que cambia. Aquí estamos hablando de nuestro tratamiento con nuestra acupuntura simulada donde está ayudándonos a atender estos diferentes argumentos. Es decir, estamos teniendo contacto visual, estamos preguntando si realmente tienen la misma cantidad de dolor o simplemente una vez que entra la terapeuta y pone las agujas y sale, es como si fuera más un negocio y que pudiera ser un procedimiento costo eficiente. Algunos que están recibiendo este procedimiento aumentado pudieron ver este 30%. Por lo que estamos teniendo tres semanas de acupuntura y 30% vimos una mejoría. Simplemente le estamos preguntando al paciente ¿Cómo se siente? ¿Siente que ha recibido algún beneficio? 44% se encuentran en el grupo limitado y son los que están revisando o los que están recibiendo esta acupuntura simulada y vamos a ver cómo es que aumentó la interacción. Y también pueden ver a partir de las diferentes tablas, en los diferentes resultados, podemos ver la mejoría global, una liberación del dolor adecuado, severidad de los síntomas o la calidad de vida. Es decir, son las diferentes interacciones que están produciendo los grandes beneficios. Simplemente pensemos en la manera en que estamos interactuando con los pacientes y que pudieran recibir estos efectos placebos sin estar consciente completamente de ello. Esto también puedo decir mucho. No quisiera tampoco invertir demasiado tiempo porque el profesor Murphy va a hablar al respecto, pero aquí estamos viendo el dilema de cuál es el uso de opioides. Va a ser la causa número uno de muertes ya que se va a prescribir cuando se tiene demasiado dolor. Esto por el resultado de un abuso, mal uso y que pudiera ser también bastante relevante en México. Ahora pensemos un poco. Si vemos la administración del equivalente de Murphy para el tratamiento para el dolor crónico en espalda, podemos ver que con este gran número de pacientes podemos ver aquellos cuales se les está dando, se está refiriendo en Canadá y en Japón. Lo mismo para este dolor de espalda crónico que esté tratando con diferentes prescripciones de morfina. Bueno, aquí nos está diciendo que algunos clínicos y expertos han llegado a un consenso para poder decidir cuál va a ser el mejor de los tratamientos y cuál va a ser también la mejor de las dosis para este tipo de dolor crónico en espalda. Bueno, puede ser como en Nueva Zelanda o en Noruega que tenemos estos resultados y que no están utilizando tanto los opioides. Bueno, este puede ser un poco más relevante. De alguna manera, ¿cómo podemos con este efecto placebo sin tener que dar los placebos? Bueno, puede ser bastante aceptable este tipo. Aquí tenemos un paciente que se encuentra en la parte posterior postoperatoria y vamos a ver esta infusión o que tenemos a un profesional de la salud que está informando del tratamiento que van a recibir. Aquí puede tener una gran diferencia. Diferentes resultados. Empecemos al comparar la reducción del dolor. ¿Cómo se muestran estos resultados y que está el dolor relacionados con la toracotomía y con este tipo de cáncer? Bueno, comenzó con la administración de 10 miligramos de morfina. Podemos decir que en azul podemos ver esta administración abierta, es decir, donde el médico le está informando al paciente qué tipo de tratamiento va a recibir comparado con el que está conectado a la vía intravenosa a este mecanismo de bombeo. Bueno, el dolor puede ser, o la reducción puede ser mucho más rápido o puede ser mucho más significativo cuando no se les está diciendo que no están siendo tratados, cuando sí se les está diciendo que están tratados. Podemos ver cómo se puede interpretar este efecto placebo sin haber dado ningún placebo. Bueno, esto no es necesariamente cierto para todo tipo de dolor. También podemos utilizar el diazepam y estamos siguiendo el procedimiento posoperatorio que tiene cierta ansiedad. Cuando se comenzó, aquí tenemos que ni siquiera existió un cambio en la ansiedad, pero cuando se les empezó a decir, ya se les empezó con este tipo de comportamiento o de este tipo de tratamiento, sí se observó este cambio y reducción. Si les decimos, entonces ya detuvimos el tratamiento y aumenta la ansiedad y si les decimos que se detuvo este tratamiento, con la comunicación tampoco se detiene la ansiedad. Bueno, se está utilizando este paradigma para que nos indique y poder decirle a nuestros participantes el tiempo de la inyección o de la administración. En este caso, estamos explorando los mismos efectos de expectativa en los tratamientos en los pacientes, especialmente donde van a recibir cierta estimulación, ya que no están respondiendo al tratamiento farmacológico. Nuevamente, estamos viendo el brazo abierto que respondió mucho mejor que cuando les decimos, bueno, ya se le colocó la batería, ya está encendida. No le vamos a decir exactamente cuál de las baterías van a estar encendidas, pero el nivel de desempeño para esta tarea va a ser la capacidad de poder llegar a este punto y que nos da un resultado distinto. Entonces, si podemos ver con diferentes criterios, vamos a empezar a tener mucho más conocimiento o estar más conscientes. También lo más importante es con este tipo de datos que cómo vamos a hacer la interrupción de nuestro tratamiento y que pueda generar este aumento de estrés de manera negativa. Nuevamente, lo que ha sido de manera abierta está generando este tipo de reportes en los pacientes postoperatorios. Si estamos interrumpiendo la morfina sin decirles, van a tener este cambio, como se ven en los puntos rojos. Es bastante importante para la gestión clínica del dolor. Una de mis colegas que está implicado en este tipo de estudios participó cuando se estaba recibiendo reminifentaminil para poder tener esta estimulación y estaban tratando de poder entender este tipo de modulación positiva o negativa con el opioide y realmente puede ser un sesgo conforme al reporte y que va a depender de los mecanismos en el cerebro. Aquí tenemos la línea basal en donde tenemos la estimulación y los mecanismos que les enseñé en el laboratorio. Podemos ver que no tienen ninguna expectativa, especialmente cuando se tiene reminifentaminil. Y ahora les estamos dando esta reducción mucho mayor cuando tenemos esta expectativa positiva y cuando tenemos la expectativa negativa podemos ver que detuvimos, por ejemplo, la aplicación del reminifentaminil y se tuvo esta respuesta. Si vemos la respuesta a nivel cerebral esto no está viendo que se tenga un cambio en el reporte de dolor sino simplemente que pueden sentir mayor dolor. Simplemente estamos viendo diferentes acciones en diferentes zonas del área, especialmente en el área para el dolor como se ve aquí en la parte del córtex anterior. Entonces, cuando estamos interfiriendo con la información o cuando estamos deteniendo el tratamiento o cuando estamos proporcionando un nuevo tratamiento, cuando estamos cambiando la farmacocinética del tratamiento podemos ver estos efectos. Bueno, entonces el nocebo nos puede hacer sentir dolor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que le estamos proporcionando a los participantes o los pacientes y ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Necesitamos ver cuáles son estos procesos de divulgación, poner una atención bastante cercana a ver qué es lo que se está utilizando y cuando les estamos diciendo cuál ha sido y que se ha decidido para poder reducir su dolor y poder ver si realmente está aumentando el dolor cuando se está aumentando o se está cambiando el procedimiento. Podemos ver que para los médicos o parte clínica del futuro hay que tener mucha conciencia del poder de los efectos placebo y ver cómo podemos contrarrestar para poder hacer el contraste con los resultados clínicos. y también hay que estar asegurándonos de poder tener todo este tiempo necesario inclusive aunque tengan un poco corto aseguren de que tengan el tiempo adecuado y privado para poder entender cuál es la perspectiva de su paciente así como sus preferencias y sus efectos. Bueno, ahora para recapitular podemos ver que cuando estamos hablando de los efectos del placebo podemos aseverar que los ensayos clínicos y a nivel ético se encuentran dentro de la clínica plática. Bueno, estamos seguros que seguimos teniendo muchas preguntas abiertas que creo no pude cubrir todo pero sí me gustaría dar paso ahora a una discusión también hay que tomar en cuenta cuál es la racional científica es decir, que esté bien soportada toda esta evidencia en los diferentes mecanismos. También la integridad profesional nosotros como médicos hay que tener esto bien seguro y bien consciente y ver cuáles son las preferencias autonomía de nuestro paciente pregúntele a su paciente qué es lo que usted cree qué es lo que usted espera de este tratamiento y si tenemos todo este mente entonces podemos utilizar los mecanismos de placebo sin comenzar a ser un científico del placebo pero podemos utilizar estos tratamientos de manera efectiva en donde no tenga un gran uso de estos comprimidos de azúcar podemos utilizar también este tipo de engaño o podemos tratar de trasladar estos efectos placebos en la práctica clínica de una manera mucho más efectiva con esto que sí me gustaría agradecerles por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.